de las secciones favoritas, por lo menos la de muchos de nuestros televidentes, incluyéndome y es precisamente Amigos con Cola. Hoy estaremos hablando sobre un tipo de alimentación que muchas personas conocen, otras que desconocen y que la satanizan de una vez y dicen ¿Cómo se le ocurre que el perro va a comer carne, que va a comer carne cruda? ¿Pero cómo se le ocurre que para eso es el concentrado? Hoy vamos a hablar precisamente de este tipo de alimentación sin desmeritar, por supuesto, la alimentación convencional que conocemos como tal, el concentrado. Hoy hay una invitada maravillosa que sin duda alguna tiene toda la experiencia, que tiene toda la experticia y además el conocimiento porque es también nutricionista canina y nos va a hablar precisamente sobre la dieta Barfe. Andrea, bienvenida en su café de la mañana. Hola Damaris, buenos días. Bueno, como tú venías diciendo, la alimentación Barfe es una tendencia mundial, es una alternativa nueva que pues no es nueva, pero hasta ahora se está conociendo y consiste en brindarle a nuestras mascotas alimentación natural cruda. En la alimentación cuentan huesos carnosos, pez, pollo, acompañado de vegetales, semillas y aceites para complementar como un cuadro nutricional. Como te venía comentando, los perritos son carnívoros, lo que quiere decir que su principal fuente de energía es la proteína. Por eso esta alimentación se compone en un 80%, principalmente la proteína, un porcentaje también se divide para las vísceras, que son las que les ayudan a ellos a complementar el cuadro nutricional. Pero yo tengo que decir algo antes, es que la dieta Barfe pone a los perros muy agresivos, miren este perro súper agresivo como está hoy de cómodo aquí. Eso es un mito totalmente, la agresividad va es por comportamiento. Bueno, como te venía contando, también la alimentación, el 20% restante se compone de vegetales, semillas o aceites para complementar el cuadro nutricional. Los vegetales lo principalmente que aportan son minerales, vitaminas, antioxidantes, antiparasitarios, como para complementar la alimentación de ellos. ¿Todo tipo de carnes entran dentro de la dieta Barfe? ¿Cualquier tipo de proteína animal? Sí, cualquier tipo de proteína, lo principal sobre todo es que esté cruda. Muchos mitos están alrededor sobre esa alimentación porque lo que tú decías, ¿cómo se les va a brindar huesos a los perros? Se van a estillar, les van a ocasionar daños, se les van a perforar el intestino, el esófago. Si tú le brindas a un perrito un hueso crudo, ese problema no va a ocurrir, ¿por qué? Porque los huesos cuando están crudos se vuelven una masita y pues sus ácidos estomacales están diseñados para metabolizarlos. Y en cuanto a las verduras, porque a veces escuchamos, no, que cuidado se le da a papa, que no se le puede dar de pronto semillas en cuanto a las semillas de las manzanas, o de pronto hay algunas verduras que pueden hacerle daño a mi cana. Sí, hay algunas verduras que debemos tener en cuenta, por ejemplo la cebolla es una verdura a la que no podemos brindarle a nuestros perritos porque tienen toxinas que ellos no metabolizan. El ajo, hay un estigma con el ajo, el ajo es bueno dárselos pero en pequeñas cantidades y muy pocas veces, porque el ajo lo que hace es como una liberación de carga parasitaria en su intestino. Entonces cuando las personas o los perritos les brindan ajo a los perritos, dicen como que les causó diarrea, les sentó mal, tiene problemas digestivos, pero es su función. Lo que ocasiona el ajo, en ejemplo, es liberar la carga parasitaria en los perritos. Hoy mencionabas precisamente sobre ese 70 o 80% que debe ser en cuanto a la dieta, en cuanto a comidas, carnes crudas, ¿verdad? El otro 20% debe ser vegetales, semillas y aceites. ¿Qué semillas pueden entrar dentro de esta dieta? Semillas de chía, semillas de calabaza, semillas de linaza, son como las principales que se manejan. Lo que se manejan con las semillas es complementar. Hay perritos como en los humanos que ciertos ingredientes, como así decirlo, les sientan mal, les puede causar gastritis o incomodidades en su estómago. Entonces lo que se busca es jugar con todos los vegetales, las semillas y los aceites para poder complementar como tal la alimentación de nuestras mascotas. Antes de entrar en detalle y de enseñarle a nuestros televidentes, ¿cómo vendría a ser una dieta como tal de ellos? ¿Cuáles son las cantidades? Y hablar también sobre, de pronto, digamos que en la parte económica, ¿cómo puede esto influir a la hora de alimentarlos a ellos? Vamos a hablar de esas ventajas que tienen nuestros animales y bien sea perros y gatos, porque los gatos también pueden comer la dieta barra, ¿verdad? Uno de los beneficios y los ventajas que más les gusta a las personas es, principal, la reducción del tamaño de las deposiciones de ellos. Se reducen hasta un 80% tanto en tamaño como en olor. Hay muchas personas que dicen como que no, desde que yo le cambié la alimentación a mi mascota pasó de hacer una deposición realmente considerablemente grande a muy pequeña. Eso se debe a la absorción de nutrientes. Gracias a esta alimentación, como todo es natural, es libre de químicos, la absorción de nutrientes es muy buena. Y gracias a esto también la optimización de su sistema inmunológico es buenísima, porque pues la producción de hemoglobina, que es gracias a las vísceras, mantiene el sistema inmunológico bueno. Y pues con un sistema inmunológico bueno quiere decir una mascota sana, saludable. Bueno, ahí vamos a ir viendo precisamente cuáles son las ventajas. Ya vamos a mostrarles a ustedes cuáles son, digamos que algunas de las ventajas, ya por lo menos mencionaste una, que es las disposiciones más pequeñitas. Y además que hay que tener también en cuenta algo que el color cambia un poco, ¿verdad? O se ponen o se secan mucho más rápido y eso a veces puede uno asustarlo porque tiene uno como pendiente siempre tener el popó del perrito. Cuando come con concentrado otro tipo de alimento, pues es diferente a cuando está comiendo como tal la dieta bárbara. Entre otras, la energía de las mascotas aumenta. Sí, aumenta. Puede ser también un riesgo, ¿no? Pues aumenta en el sentido de que ellos van a estar un poco más, en la hora de su actividad física no se van a agotar tanto. Por ejemplo, hay perritos que sufren de obesidad. Entonces también al manejar el aumento de energía, pues también ayuda a mantener el peso adecuado de las mascotas. Normalmente se refiere a eso, a un peso adecuado igual a una energía saludable. Muchas veces peleamos porque al perro se le cae el pelo, que todo el tiempo en mi casa parece una alfombra, pero por los pelos que tiene mi perrito que está soltando, bien sea de pelo corto como él o de pelo largo como de pronto un golden, un samoyedo, ¿verdad? Pero pues con ese tipo de alimentos también podemos ver un beneficio tanto en su pelaje como en lo que tiene que ver con sus dientes. Digamos que el tema de la propilaxis, de estar cepillándole dientes, pues con esto, digamos, no es que se elimine como tal, pero sí. Sí, se disminuye, como tú dices, todos los olores corporales como tal disminuyen. El de las deposiciones, el del mal aliento, el de él como tal, porque ellos ya es como en su naturaleza, ellos no tendrían por qué oler. Entonces esta es la ventaja de que, por ejemplo, las deposiciones, como te lo mencionaba, son muy pequeñas. También la ingesta de agua se reduce, por lo que la alimentación no es deshidratada. Entonces, por lo tanto, también las veces y las necesidades de hacer chichi también se disminuyen. Es una ventaja también buenísima por cuestiones de tiempo. Muy bien, pero obviamente también hay ciertas desventajas, por decirlo de alguna manera, a la hora de darle ese tipo de alimentación a nuestras mascotas. Y entre eso podríamos hablar de una, si es que muchos, digamos que cuando no se hace una transición real en la comida, pueden tener problemas digestivos a la hora de la alimentación. Sí, sí, dependiendo también del metabolismo de nuestras mascotas, debemos tener en cuenta de que ellos requieren de ciertas bacterias en sus organismos, que son probióticos y prebióticos, en este momento son bacterias buenas. Y muchas veces, dependiendo de si es una purga reciente, si su metabolismo es lento o dependiendo de su organismo como tal, puede sentar pesado. Pero para eso se debe hacer la transición adecuadamente, porque para todos los perritos esta alimentación puede funcionar. En cuanto al tema de bacterias, puede también que haya un aumento en las bacterias el hecho de que sea de pronto una comida cruda y de pronto se necesite como más continua esta desparicitación. Pues normalmente la desparicitación se recomienda cada tres meses. Ya la cuestión de las bacterias como tal es tener en cuenta tú dónde compras la proteína, porque las enzimas de nuestros perritos, ellos su estómago y su sistema digestivo es alcalino, es ácido. Entonces lo que quiere decir que pues ellos si están alimentándose naturalmente, tienen cómo defenderse biológicamente ante estos agentes parasitarios. Pero si no está preparado, si viene de una alimentación no convencional, o sea convencional y no una alimentación natural, puede que presente heces blandas, puede que presente vómito, que son pues los primeros síntomas por una mala transición de alimentación. ¿Puedo combinar de pronto la alimentación tradicional con la dieta BARF? Digamos que hay muchas personas que dicen, yo utilizo mucho el servicio de guarderías, entonces me da como cosa llevarle la comida porque no sé si vayan a guardarla de manera correcta, si la van a tener bien refrigerada o no, si se la van a dar como es, entonces puedo de pronto el poder alternar ese tipo de alimentación para cuando tenga esos días de guardería, pues no pueda sufrir y le envíe. Sí, claro que sí, lo importante es alternarla, no mezclarlos como tal en un solo plato, porque bueno, como sigo repitiendo, cada perrito es un metabolismo diferente, y dependiendo del metabolismo de él, puede que si tú mezclas la comida natural con el concentrado, como se digieren a tiempos diferentes, puede causar gases o heces blandas, entonces ya aparte de eso, sí se la puedes brindar, puede ser en la mañana o en la tarde, teniendo ciertas como ocho horas mínimos entre cada comida, que es como el tiempo que dura la alimentación en el sistema digestivo de ellos. Bueno, yo vamos a seguir mostrándole a todos nuestros televidentes, digamos que también una tabla que hemos preparado sobre los porcentajes que deberían comer, pero antes vamos a recibir una llamada de uno de nuestros televidentes que quiere precisamente hacernos una anotación frente a nuestro tema, pero sí tiene un servicio social, así que Henry, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Es que mi papá cojo para la finca para Venezuela, y quién sabe si será cierto que está por allá, y no sabemos, pues yo voy por allá por la finca y no sabemos si es que la finca de Venezuela estará, y no sabemos si estará por allá en Venezuela o en la finca, y quién sabe si será cierto. Bueno, ¿y dónde podemos contactarte? Yo aquí en Lagos, calle 43, 460, Lagos 2. Vamos a repetir nuevamente la dirección para que nuestro... ¿Calle 43? Sí, calle 43. 460. 460. Lagos 2. Lagos 2. Carrera 4. Carrera 4. ¿Tienes algún número? La fiscalía y la policía no saben nada, y hace como 16 años no me quieren decir nada de mi papá, y no sabemos el paradero él, y no sabemos si está vivo o está muerto, no sabemos si lo enterraron por allá lejos, o lo mataron, no lo sabemos. ¿Cómo se llama tu papá? Julio Aligio Trillos. Luis Aligio Trillos. Julio, Julio Aligio. Ah, perdón, Julio Aligio Trillos. 69 años de edad. Muy bien, pues está este servicio social, un número telefónico donde puedan contactarte en caso de que tengan alguna información. ¿Yo? ¿Un número telefónico que puedan contactarte? No, no tenemos, sino solamente el de la casa. 648-7809. 648-5809. 648-7809. 7-8-0-9. Muy bien, ahí vamos a pedirle a nuestro equipo de máster para que tengan ahí ese número de teléfono, que lo puedan pasar en un banner. Muchas gracias a ti por comunicarte con nosotros. Pero ahora sí, vamos a seguir con nuestro tema, Andrea, y es a ver esta tabla, que digamos que es como algo general, ¿no? Y no para todos aplica porque ya depende de cómo esté acostumbrado. Y aquí estamos viendo en cuanto a adultos sedentarios, esterilizados, en lo que tiene que ver con el adulto normal, un perro que es deportista, cuando son cachorros, de acuerdo a los medios, hay que tener en cuenta eso. Sí, por ejemplo, teniendo en cuenta que los cachorritos están en línea de crecimiento, de desarrollo, a nivel energético, celular, están gastando más energía, pues obviamente van a consumir un poco más de comida. En este caso, pues los perritos entre 4 a 10 meses se maneja un porcentaje entre los 4 al 10% de su peso. Ya en un adulto normal, si el adulto es deportista, se maneja un 3%, dependiendo al peso, y si es un adulto castrado o está operado, se maneja un 2% de su peso en la alimentación. Muy bien, eso para que lo tengamos en cuenta. Ven para acá, chiquito. Arán, ven. Arán. Arán. Venga. Tome. Arán. Arán. Eso, muy bien. Es un poquito fuerte, además porque la dieta Barça me le da mucha vitalidad y mucha fuerza, a ver que lo tengan ahí presente. Desarrolla la masa muscular espectacular. ¿Cómo saber? Si de pronto mi perro es un perro obeso, y de hecho tenemos un ejemplo, vamos a poner el segundo ejemplo, el segundo ejemplo que tenemos ahí en nuestras plantillas, porque hay dos, hay un perrito que de pronto muestra que está un poco obeso según su raza, según realmente su edad, y si yo hago un cálculo, ¿verdad? De pronto me va a dar, aquí tenemos el caso de Nina. De Inela. De Inela. Y tiene seis años, es una mezcla de nórdico, el ejercicio es moderado, tres horas diarias, tiene sobrepeso, pesa actualmente 25 kilos, y su peso ideal es 23 kilos. Si yo hago un cálculo, que se supone ya vendría a ser del 2%, porque es un perrito adulto, ¿verdad? Sí. Tendría que darle 460 gramos al día, pero... Bueno, aquí también teniendo en cuenta que el perrito es nórdico, la mayoría de las razas nórdicas consumen un poco menos de alimentación por su biología. Ellos ya son perritos que en estos ambientes gastan menos energía, entonces lo que tú dices, se coge el 23 gramos, los 23 kilos se multiplica por el 2% y los 460 gramos en el día sería la cantidad. Esa sería la porción que tú dividirías en el día para brindarle a ella. Podrían ser dos o tres, dependiendo de cómo ella esté acostumbrada o dependiendo como el veterinario o tú consideres darle. De esos 460 gramos en el día, el 80% va a ser de proteína. De esos 80% de proteína, se saca un 10% que cumple a las vísceras. Y ya el 20% restante de la alimentación se complementan entre vegetales, semillas y aceites para complementarles el cuadro nutricional a ellos. No es tan fácil, ¿no? El tema de aprender como tal las cantidades a la hora de darle la alimentación, digamos que puede generar, si uno no sabe, puede realmente... Generar confusión. Y no darle la alimentación que necesita mi perro y terminar no haciéndole un beneficio, sino un daño. No todos los perritos necesitan lo mismo. Puede que uno necesite un aporte mayor de hierro, el otro de calcio, el otro de, no sé, de antioxidantes, de omegas. Entonces, para eso, cada perrito, pues, se les debe brindar lo que ellos necesitan. Y pues esa es la facilidad de esta alimentación, que tú puedes darte cuenta que le puede servir y que le gusta. Que, pues, la alimentación... Lo bonito de esa alimentación es que a ellos les gusta esa hora de comer. Es como la más... La preferida para ellos. Me gusta mucho. Vamos a hacer un ejemplo, Andrés. Si te parece, ¿cómo podría ser realmente, teniendo hoy el caso de nuestro amigo Arán? Arán. Bueno, Arán, él pesa 41 kilos. Él es un perrito. Él está entero, no está castrado. Su actividad física es aproximadamente de 7 a 8 kilómetros diarios. Entonces, el porcentaje se lo vamos a calcular con un 2%. Empezando, pues, bueno, él desde toda su vida se ha alimentado de esta manera desde los 4 meses de edad. Él ya tiene 4 años. Entonces, su metabolismo, la absorción de nutrientes ha sido muy buena. Él comenzó cuando era cachorro, comía 1 kilo 400 y ya en este momento está comiendo 700 gramos. Entonces, si quieres, comenzamos. Además que me gusta esto porque yo creo que también es importante tener en cuenta, Andrea, y es el tema de la higiene. Y no porque mi perro coma alimentos crudos, quiere decir que voy a hacer que él coma lo que sea, lo barato, lo que encontré en la plaza más barato que se está dañando, sino que realmente hay que comprarle cosas de calidad. Sí, exactamente. Y lo más divertido de esto es que tú te diviertes haciendo la dieta. Tú le puedes decir, bueno, hoy le voy a hacer un plato a mi perro, un estopado, pero sin cocinar, obviamente. Entonces, tú le vas buscando el gusto. Por ejemplo, a Arán le encanta triturar los huesos. Entonces, nosotros le brindamos a él, su alimentación se compone de una rabadilla, que la rabadilla les aporta mucho la glutamina. La glutamina es muy buena para las articulaciones. Perdón, como les venía diciendo, Arán es un perro deportivo. Entonces, nosotros lo que buscamos siempre es proteger sus articulaciones. Hay algo y es que digamos que es importante también, así como dicen, por ejemplo, que hay carnes que uno debe mantenerlas en el congelador por ciertas horas para de esa manera eliminar algunas bacterias. ¿Esto pasa también con el tema de la comida bar para mis mascotas? Sí, claro, igual también debes tener en cuenta quiénes son tus proveedores y cuáles son los proveedores de esas personas, porque lo primordial es mantener la cadena de fríos para que esto no suceda, para que el buen manejo de las patologías, de las bacterias, no tengan problemas con ellos. Y lo que te digo, los perritos, su estómago manejan un pH estomacal en sus ácidos que es del 1%. Ellos alcanzan a procesar alimentación hasta en un cuarto grado de putrefacción, pero no quiere decir que nosotros les vamos a brindar una alimentación de 4 grados, sino que entre más fresca, mejor. Bueno, entonces les cuento. Aquí ya le pusiste ahora carne molida. Les pusimos una carne molida. Arán es un poco complicado para los vegetales, entonces la trampa que nosotros le hacemos a él es mezclarle los vegetales con la carne molida, porque la carne molida es un sabor que a ellos les encanta y les enloquece. Ok, ¿cuánto de carne molida le pusiste ahí? En este momento le pusimos aproximadamente 50 gramos de carne molida. Ah, ¿no es mucha? No es mucha, porque ahora lo vamos a complementar con vísceras. Los corazones y las mollejas son consideradas como órganos vísceras y también como carne. Entonces ahí con eso ya complementamos también los 10% de la carne magra, por así decirlo. La ventaja de las vísceras como el hígado es que, por ejemplo, el hígado de res es muy bajo en grasa. Para perritos que tienen problemas de obesidad o de hígado graso, esto es un buen ingrediente para incluir en las dietas de ellos. Bueno, mientras vamos mezclando la zanahoria, vamos a recibir a Juliet, que está en línea. Juliet, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Juliet? ¿Desde dónde nos llamas? Desde la joya. Bueno, me encanta que estés comunicándote con nosotros. Y bueno, ¿tienes alguna inquietud frente a ese tipo de alimentación? Sí, señora. Es que mira, tengo una perrita que es una fresh. Ella es mediana, pesa 23 kilos, creo que es. Y ella, esto, tiene 9 años. Entonces ella, dice así como acaba de decir, ella es una perra deportista. Entonces se le acabaron las articulaciones de las patitas posteriores. Entonces a ella le gusta estar subiendo a la cama, subiendo a las escaleras. Y hay ocasiones donde presenta un dolor. Entonces me dicen que es porque ya ella desgastó las articulaciones posteriores. Yo quería preguntarle a la doctora si hay algún alimento en especial que se le pueda dar a ella para esas articulaciones. Juliet. Hola, Juliet. Claro que sí, Juliet. Tú podrías incluir en la dieta de tu perrita, podrías incluir como que te decía, partes de rabadilla, articulaciones como tal del pollo que les aportan colágeno y curcumina o cúrcuma. La curcumina es muy buena para los dolores articulares de nuestras mascotas porque les ayudan a desinflamarlas. Entonces para esto sería ideal. ¿Qué pesa tu perrita, perdón? 23 kilos, dice aproximadamente. Aproximadamente 23 kilos. Entonces tendrías que incluir en la dieta aproximadamente 2 gramos semanales de curcumina en su dieta natural. Con eso ya vas a notar el cambio, sobre todo a la hora de caminar, no se va a ver como tan a doloría a la hora de subir las escaleras o de subirse a la cama, lo que tú mencionabas. ¿La curcumina es la misma cúrcuma que conocemos? Sí, la curcumina, pues es un ingrediente que viene dentro de la cúrcuma. Ok, y eso lo pueden conseguir en cualquier... Sí, en cualquier, en una tienda tú la consigues, la consigues como el jengibre, es muy parecida. Tú la puedes rayar con dos veces que le rayes, le pases como así el cuchillo, una cuchara, se lo adiciones en la comida, ya con esos tienes. Es un buen analgésico y antiinflamatorio para las articulaciones. Vea usted, maravilloso, me gusta esto. Vamos a ver hasta el momento qué es lo que hacemos en verduras. Zanahoria, perejil, arán es un perrito que es... Bueno, ustedes como pueden ver, él es un perrito de exposición, entonces nosotros buscamos mantener siempre su pelaje brillante. El apio como tal es un excelente vegetal para mantenerles el pelo brillante y fuerte. También adicionamos espinaca, la espinaca es un vegetal muy rico en hierro y también contiene vitamina C, entonces pues para mantenerlos también con su sistema inmunológico arriba. En cuanto a las verduras, y antes de pasar a los mensajes que nos han enviado nuestros televidentes, ¿es necesario que estas verduras sean frescas o puedo hacer el proceso de rayar, picar, hay que zancocharlas o ponerlas a un poquito hervir y luego meterlas al congelador? ¿O cómo hago con el tema de las verduras? Las verduras, pues también es dependiendo de cómo les gustan a nuestras mascotas. Hay algunas mascotas que les gustan frescas, hay otras que les gustan ya con algún proceso de cocción. Hay unos vegetales que sí se deben cocer, como las habichuelas, por lo que son vegetales un poco duros para su metabolismo y muchas veces salen enteros en las deposiciones. Entonces es bueno hacerles como una, precocerlos para ayudarles a su metabolismo para que los puedan digerir muy bien. Bueno, vamos ahora con mensajitos de nuestros televidentes. Ellos nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp y dejan precisamente esas inquietudes para que podamos resolverlas. Aquí dice, las semillas de manzana tienen una pequeña cantidad de cianuro, entonces comer muchas pueden causar envenenamiento. Ese es uno de los comentarios que hacen nuestros televidentes. Ya estaremos hablando con Andrea sobre el tema. Hola, buenos días. ¿Qué se le puede dar para las plaquetas? Para el aumento de las plaquetas y las defensas, ideal el hierro. Hierro como tal, ¿dónde lo encuentras? En el hígado, en los corazones. Suplementar el hierro en los perritos es muy bueno porque eso es lo que promueve la producción de hemoglobina en su cuerpo. Entonces, con alimentos que sean ricos en hierro, sabiéndoles brindar los nutrientes y las cantidades adecuadas, puedes mantener y optimizar el sistema inmunológico. Lo que la chica mencionaba de las semillas y de las manzanas, las semillas no se les pueden dar a los perritos, por lo que ella tiene cierta cantidad de cianuro que no es bueno. Y, por ejemplo, para los perritos que tienen problemas digestivos como estreñimiento, si tú le vas a brindar manzana, es bueno hacerlo sin piel porque la piel contiene mayor cantidad de fibra que le puede ayudar a promover más el problema de estreñimiento del perrito. Yo creo que también hay algo muy importante en este tema y es poder documentar muy bien. Yo creo que muchas veces simplemente decimos no, que es que qué buena que es la dieta BARF, pero entonces empezamos a hacer las cosas a la loca y no nos... Vea, aquí ya llegó el comensal. Qué buena es que es para mí. Sí, señor, es para usted. Pero entonces no nos ponemos realmente a la tarea de indagar sobre el tema, de saber qué es lo que le voy a dar a mi perro, qué es lo que le sirve. No porque yo coma chocolate, mi perro puede comer chocolate, no porque yo coma manzanas o papas, mi perro puede comer manzanas, sino que realmente pues todo tiene, digamos que un equilibrio a la hora de dárselos a ellos. Claro que sí. Como te decía, lo normal es de los porcentajes que habíamos manejado, un 80% de proteína, de ese 80% sale un porcentaje de las vísceras, que las vísceras son muy importantes a la hora de la dieta de nuestras mascotas porque son las que ayudan a mantener su sistema inmunológico arriba, son el principal aporte de hierro, por así decirlo. Muy bien, y precisamente si ustedes están buscando, háganme el favor, ya le pusiste las vísceras... Está vísceras, el pollo, los vegetales... Ah, me faltan las semillas. Las semillas es bueno adicionarlas y no en muchas cantidades, sobre todo en pocas porque ya es un complemento nutricional y sobre todo es como para darles ese plus extra a ellos. O darles avena. Avena también es muy bueno y también en pocas cantidades, así como si fueran un aderezo. Es bueno, por lo que son complementos como tales, simplemente vas a reforzar como los nutrientes que les aportan los vegetales y las semillas. Bueno, te cuento. Hay personas que son, no, yo no le doy a mi perro hueso crudo porque se astilla y se centra en eso. No necesariamente se lo tienes que dar entero, también se lo puedes dar molido y la ventaja de que se lo puedas dar molido es que si se lo mezclas con los vegetales no vas a tener problema que ahí me dejó los vegetales, ahí me separó que la zanahoria, que la habichuela no se la quiso comer. Entonces también puedes hacerlo de esa manera. Pregunta importante antes de llamar a nuestro comensal y es ¿cómo le va al bolsillo con este tipo de dietas? Es que, Dios mío, es que no tengo ni carne para comer yo en mi casa, ¿cómo le voy a dar carne al perro? Si eso me sale más barato comprarle el concentrado. Pues si tú lo compras por cantidades, si tú compras lo de la semana te puede salir muy económico. Con esta alimentación muchas veces el precio se te compara a concentrados convencionales como salen más económicos que un taste of the wild, que un total max aproximadamente, ese sería como el precio en el que oscila mantener a un perrito de esta dieta. Igual también depende de cómo tú le quieras dar, porque si tú lo puedes mantener a una dieta solo a base de pollo, le brindas el hueso carnudoso de pollo, la carne magra de pollo, no necesariamente tienes que incluir, por ejemplo, carne de res, es que si le incluyes carne de res, a ella se te incrementa el precio. Igual carne de cordero, carne de pato, sí, ya es dependiendo como de la proteína que tú le brindes. Muy bien, pero antes de llamar a la resu comensal, señores, vamos a hacer un pequeño break de comerciales y al regresar, pues haremos la prueba. Si de verdad esto le gusta o no, a nuestras mascotas. Y continuamos con más información. En esta oportunidad, Famisa Nar nos enseña acerca de los derechos sexuales. Conozca esto y mucho más de la mano de expertos, especialistas que trabajan de la mano con todos los ciudadanos colombianos. Vivir la experiencia de amar es tan normal como sonreír. Famisa Nar nos invita a entender que las personas con discapacidad tienen derecho a tener una sexualidad plena y feliz. Conoce más en famisanar.com.co. Vigilado Super Salud. Ahora sí, André. Toma. Arán, sentado. Muy bien. Él comienza, como yo te decía, él es súper quisquilloso con los vegetales. Entonces, él va a comenzar a escul... A escul... A esculcar. A esculcar para poder sacar. Entonces, perdóname, yo le voy a ayudar a él. Ay, no, no. Él está buscando como principal la carne de res, que es lo que a él realmente le encanta y lo enloquece como tal. Bueno, decían que los perros normalmente... Hay un mito que dicen que los perros son agresivos cuando consumen carne. Esto es un mito como tal. El comportamiento es... La agresividad es un comportamiento. Arán, Arán, está... Ven, nene. Es un poco tímido ante la cámara. Ven, nene, toma. Toma. Pregunta a un televidente. ¿Debe ser cruda la carne siempre o puedo hacerle un proceso de cocción? Puedes hacerle un proceso de cocción, como te decía, ya mencionando, entrando en el caso de cómo sería el organismo de nuestras mascotas. Si el organismo de su sistema digestivo es un poco delicado, se tendría que hacer una transición un poco lenta y se le tendría que cocer los alimentos. Mira, esto es para ti. Y mire, Bea. Es que está consentido. Qué pena, hoy está consentido el bebé. Y dándole la comida en la boca, Arán, que Bea ya probó las... No, no le gusta. Es que no le gustan los vegetales, entonces nosotros lo que hacemos es mezclarle con la proteína para que así se la coman. Señores, y así nos vamos. Nos vamos ya. Y nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la mañana aquí por el Canal TRO. Señores, quédense ustedes. Por eso digo que no nos hemos ido. Yo ya estaba despidiendo el programa. Vámonos a manos al fogón desde el norte.